Hola amigos, ¿cómo están? Salí un rato a pasear en la Vespa y los invito a que me acompañen. Voy a hacer un recorrido bordeando el lago Sammamish. Van a ver qué bonita es esa vereda. Y al mismo tiempo voy a compartir con ustedes mis planes para escribir mi próximo libro. Vámonos. Vamos a iniciar el recorrido. Vamos aquí a comenzar con el sol en contra un poco. Espero que esto no afecte. La imagen que ustedes ven. Vámonos. 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 prácticamente siete y media de la noche todavía hay bastante luz y va a haber bastante luz a lo largo de todo el recorrido pero ya comienza a refrescar un poco bien pues esperemos que este recorrido sea fluido que no nos toque muchos saltos de hecho me parece que solamente hay un semáforo más dos semáforos más que podrían tocar el primero tiene la luz verde vamos a ver si alcanzamos a pasar pues bien ya estuvo el primero hay solamente uno más y después ya el camino debería ser ininterrumpido a no ser que hubiera mucho tráfico ese es el siguiente semáforo que libraremos sin mayor problema como les decía ya comienza a refrescar y el recorrido que haremos será en un camino prácticamente cubierto por árboles de principio aquí lo que hace que sea un camino fresco aún en tiempo de calor vamos a ver con qué nos encontramos ese es el último semáforo pensé que eran dos ese es el último aquí a la izquierda hay un parque grandísimo que se llama y que tiene bastantes venados que de repente uno se puede encontrar aquí en esta avenida esta avenida estaba por bifurcarse muy pronto nosotros tomaremos a la izquierda y eso hará que iremos ya eventualmente rodeando el lago Samadish aquí tomaremos hacia la izquierda y verán ustedes es un camino bonito vamos aquí un cuervo haciendo de las suyas parece que un conejo es la víctima alguien ha de haber arrollado al conejo y el cuervo ya simplemente estaba aprovechando sus restos disculpen ustedes la escena macabra pero es lo que uno se encuentra en estos lugares aquí alguien que prepara su auto de colección para subirlo y remolcarlo a algún lugar quien sabe donde lo van a ir a exhibir o algo parece que no tiene gasolina estaban ahí llenando su tanque vaya otro semáforo más no contaba con este luz roja en un momento ya que comencemos a circular con más fluidez entonces les platicaré acerca de el siguiente libro que tengo en mente hay dos opciones son dos opciones que comienzan ya a rondar en mi mente uno en mi imaginación otro en mi mente uno porque es un libro que tiene que ver con la sagrada liturgia en mi imaginación otro porque se trata más bien de una novela y no estoy todavía muy decidido a iniciar uno o el otro he escrito dos libros de ficción continuos últimamente uno bajo la lluvia el siguiente la vecina de la calle parís que ojalá que ya los hayas leído y si no te los recomiendo muchísimo así que por esa razón me gustaría que el siguiente libro que sería ya de hecho mi decimosexto título fuera un libro con una tesitura más bien teórica y espiritual y por eso es que me gustaría escribir acerca de la sagrada liturgia sobre todo porque como sabes es un tema que me apasiona pero es un tema sobre el que no he publicado ningún libro hasta la fecha tengo libros de espiritualidad, libros de sagrada espiritura tengo también libros de ficción tengo un manual de oración pero no tengo ningún libro acerca de liturgia y por eso me gustaría escribir uno y concretamente lo que me gustaría mucho hacer es una reflexión litúrgica y también pastoral de pastoral litúrgica acerca de la reciente carta apostólica de Siderio de Sideravi que escribió el Papa Francisco el año pasado y que tiene por tema la formación litúrgica del pueblo de Dios una gran preocupación para el Papa lógicamente dado que la formación litúrgica de los seminaristas y de los sacerdotes deja mucho que desear y así ha sido por mucho tiempo y si la formación litúrgica de sacerdotes deja mucho que desear pues con más razón la formación litúrgica de los fieles y por eso escribió el Papa Francisco esta carta que para mí personalmente de todos los escritos pontificios del Papa Francisco es el que más me ha gustado podríamos decir que es mi documento pontificio favorito de los que ha escrito el Papa Francisco yo creo que en gran medida por mi pasión por la sagrada liturgia allá se puede ver el lago no sé si alcanzas a apreciarlo yo traigo la cámara fijada al pecho entonces no tengo mucha flexibilidad para girarla pero ya vamos rodeando el lago el lago está abajo a mi izquierda el lago Samanich entonces ante esa preocupación el Papa escribe su desiderio desiderable para hacer un llamado a que se imparta una formación litúrgica de buen nivel que sea sólida que sea basada en la verdad que destaque la belleza de la liturgia no tanto la belleza estética en sí sino la belleza por el misterio que se celebra dentro de ella que tiene que causarnos un estupor es una palabra a la que recurre el Papa Francisco en diferentes ocasiones el estupor que nos provoca la sagrada liturgia como te decía es un documento que a mí me fascina y yo creo que en gran medida por mi amor y mi pasión por la sagrada liturgia y me gustaría escribir un libro haciendo una reflexión detallada sobre cada uno de sus numerales sobre todo aprovechando que recientemente tuve la gran bendición de tomar un curso de especialización en la desiderio desiderable en el Pontificio Instituto Litúrgico en el Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma es esa la máxima casa de estudios litúrgicos en la Iglesia Católica y tan pronto el Papa publicó su desiderio de Siderabi nos comentaba uno de los profesores de hecho de las autoridades de San Anselmo cuando arrancó el curso nos comentaba que tan pronto publicó su carta de Siderio de Siderabi el Papa Francisco se comunicó con ellos ahí en el San Anselmo para pedirles que en el Instituto Litúrgico se impartiera un curso acerca de la Sagrada Liturgia en concreto un curso acerca de la desiderio desiderable para ser precisos y bueno ante la instrucción del Santo Padre ni tardos ni perezos se pusieron a trabajar y muy pronto en cuestión de poquitos meses tenían ya un curso armado y bendito sea Dios que pude tomarlo impartido por grandes liturgistas que compartieron mucho mucho acerca del valor pastoral de la desiderio desiderabi de manera que me gustaría capitalizar lo aprendido en ese curso más otro tipo de aprendizaje recogido en el camino más otro tipo de reflexiones personales y así desarrollar una explicación o una reflexión mucho más extensa de la desiderio desiderabi y plasmarla en un libro ese es uno de los libros que me encantaría escribir si requeriría bastante trabajo requeriría también muchas horas de investigación y bueno esa es la primera opción la otra opción es una novela otro libro de ficción y hasta tengo ya el título es una novela diferente a las que he escrito diferente a El laberinto del perdón diferente a Bajo la lluvia diferente a a la vecina de la calle París en esta ocasión el título sería Fumata Blanca Fumata Blanca y con eso te puedes ya dar una idea de lo que trataría en gran parte este libro la fumata blanca por supuesto refiriéndome al humo blanco que sale por la chimenea de la Capilla Sixtina cuando se ha elegido un papa nuevo en el conclave así que esa sería la temática una novela en la cual bueno un cardenal lógicamente es elegido como sucesor de San Pedro en un conclave tras la muerte de un papa y esto dando la ocasión de explicar cómo es el proceso de el gobierno de la iglesia en el interreño es decir entre un pontificado y otro en lo que se conoce como el periodo de la sede vacante tras la muerte de un papa y se culmina justamente con el conclave y tenía yo ya esta idea en la mente y había comenzado ya a pensar en algunas posibilidades de la historia cuando la pontificio universidad de Gregoriana en Roma que dicho sea de paso es donde hice mis estudios de periodismo en su momento convocaron a un curso justamente acerca del gobierno de la iglesia durante la sede vacante un curso que impartieron la semana pasada y que también tuve la bendición de tomar parte y fue una bendita coincidencia porque tenía yo ya la idea de esta novela desde antes así que a través de las experiencias de un cardenal que es elegido como sucesor de San Pedro pues podría ir explicando también como se va llevando a cabo todo este periodo como se celebra el conclave todo lo que sucede detrás de las puertas cerradas bajo llave que por eso se llama conclave justamente eso significa con llave en italiano y hay una idea también que para esta novela sería una de las fundamentales y es el hecho de que una vez que este cardenal de la novela es electo y como siempre primero se le pregunta si está de acuerdo si acepta y después se le pregunta qué nombre asumiría para su pontificado después de esto después de recibir el aplauso del resto de los cardenales congregados ahí en la que pilla Sixtina bueno es conducido a la sacristía que se conoce como el cuarto de las lágrimas y se conoce como cuarto de las lágrimas porque lo que suele suceder según dicen es que una vez que quien ha sido elegido cardenal imagínate las emociones que invaben como saetas el corazón el alma el espíritu y hasta la mente de alguien que en ese momento es elegido el nuevo Papa imagínate tú eso bueno cuando por fin se queda solas en la sacristía es cuando se desborda la emoción y dicen que se suele desbordar en lágrimas y ahí que esa sacristía se conozca como el cuarto de las lágrimas y como no se sabe quién va a ser elegido lo mismo puede ser un cardenal muy alto que uno bajo de estatura que uno delgado que uno muy robusto entonces se tienen preparadas en esa sacristía tres sotanas blancas de diferentes tallas esperando que le venga el que va a ser elegido una de ellas y ya una vez que se la coloca bueno pues ahí con alfileres y algunos detalles con algunos seguros seguramente tal vez con algunos silvanes pues se hace ahí un ajuste simplemente para que le ciña bien la sotana y pueda salir al balcón central en San Pedro a darse a conocer ante toda la multitud pues bueno que en la novela mira ahí se ve el lago creo que así se alcanza a apreciar el lago Sanmán es muy bonito entonces te decía una idea fundamental de esta novela sería que una vez que es conducido este cardenal ahora el nuevo papa a este cuarto de las lágrimas cuando entra se lleva la gran sorpresa de que las tres sotanas han desaparecido ya no están ahí y bueno que hacer entonces en ese momento que se tiene que revestir y no hay sotanas con que revestirlo pero más importante todavía ¿por qué desaparecieron? ¿quién se las llevó? ¿quién permitió que se las llevara? ¿quién se las llevó? ¿y por qué motivo? y dar respuesta a esas preguntas sería una de las partes importantes de la historia de Fumata Blanca así que bueno si te gusta esta idea esta propuesta si te gustaría que escribiera una novela con este título y con este tema házmelo saber escríbeme déjame tus comentarios y si encuentro que tiene buena acogida esta propuesta pues pondré en manos al teclado y comenzaré a trabajar en ella pero como te digo también está la posibilidad de trabajar en aquel otro libro no sé quizás los empiecen en paralelo eso a veces no me gusta mucho llega un momento en que tiene que concentrarse en un libro ya he comenzado libros en paralelo y acaba pasando que uno se queda en el olvido es lo que a mí al menos me ha pasado no sé yo creo que habrá escritores que pues sí están trabajando en dos o tres libros al mismo tiempo sobre todo los que se dedican a la literatura comercial vamos a emprender aquí el camino de regreso si te parece simplemente quería hacer este recorrido y vamos ahora a regresar y vamos a hacerlo aquí si te comentaba quizás los escritores que se dedican a la literatura comercial trabajen en dos o hasta tres si no es que cuatro libros en paralelo sobre todo ellos que trabajan por contrato los que se dedican a publicar novelas de misterio y novelas románticas y toda la literatura que se conoce incluso en el medio como literatura de aeropuerto esas novelas de bolsillo que encuentras en los aeropuertos que todas tienen el mismo espesor y prácticamente el mismo número de páginas están calculadas para ser leídas en un vuelo de tres horas y pues los escritores trabajan para las editoriales bajo contrato los grandes nombres trabajan con editoriales bajo contrato y de esta manera que pues ya tienen ellos fechas de entrega incluso porque hay diferentes periodos en que hay más ventas de libros por ejemplo cerca de navidad por ejemplo cerca de San Valentín para las novelas románticas por ejemplo cerca del día de las madres son fechas en las que se suelen vender muchos libros para verano lo mismo para la gente que viaja y que le gusta leer en los aviones o que le gusta leer en la playa de modo que ellos tienen que entregar sus primeros borradores para determinada fecha muchos meses antes por supuesto y comienzan a trabajar con los correctores de estilo y con los editores hasta que bueno ya tienen una obra terminada varios meses antes de que salga la venta con tiempo justamente para las diferentes épocas de grandes ventas de libros entonces ese tipo de escritores que trabajan pues imagínate están desarrollando diferentes ideas en paralelo que se convierten en diferentes obras para poder ir sacando los libros que tienen que ir entregando a su propio tiempo pero yo que no vivo de esto y que no me dedico a esto y que lo hago simplemente por el gran amor a las letras y porque me encanta compartir pues en este caso lo que se me va ocurriendo cuando se trata de una novela y también lo que voy aprendiendo cuando se trata de libros de religión lo cierto es que cuando he querido escribir en paralelo me he llevado la desventura mejor dicho me he llevado la desventura de que llega un momento en que me tengo que concentrar en uno y el que se quedó se quedó en el olvido y se quedó archivado y se quedó ya realmente pues en el pintero y después comienzo a trabajar en otro entonces nunca que he trabajado nunca que he comenzado dos libros en paralelo uno de ellos ha llegado a su conclusión se ha quedado en el olvido entonces no me gustaría que fuera el caso aquí así que tendré que ser muy cuidadoso en escoger cuál de los dos libros es el que quiero escoger que además déjame contarte que hay una tercera posibilidad que está surgiendo en estos momentos y esto se debe a que me han invitado en la parroquia de San Pedro y San Pablo Apóstoles en allá otro motorista que es costumbre aquí que todos los motoristas se saluden al cruzarse y pues me han invitado para el primer domingo de Adviento a impartir una masterclass sobre el Adviento justamente hoy recibí una llamada para darme la confirmación de que cuentan con el visto bueno de todos los consejos que siempre tienen que dar su voto que está autorizado todo por el sacerdote entonces bueno ya es prácticamente una realidad y el tema que voy a desarrollar es la espiritualidad del Adviento a partir de su liturgia ese es el sentido de esta clase va a ser fascinante porque si has seguido mis programas en meses anteriores te habrás dado cuenta que es algo que me gusta mucho hacer desarrollar una espiritualidad a través de lo que la iglesia reza en la Santa Misa lo cual nos lleva a comprender a analizar a meditar y a hacer oración lo que se conoce como los textos eucológicos que son no ecológicos sino eucológicos que son los textos que se oran en la Santa Misa y de esta manera las antífonas tanto la de entrada como la de comunión la oración la oración sobre las ofrendas los prefacios la oración después de la comunión la antífona de la comunión todos estos textos eucológicos son textos que se oran y de ellos se puede desarrollar una espiritualidad muy rica y sobre todo para los tiempos fuertes de la iglesia como son Adviento Cuaresma Pascua estos textos van marcándonos justamente una ruta espiritual y simplemente lo vimos ahora para Pentecostés que hice un programa especial en el Club de los Júos en el que hicimos una preparación espiritual para celebrar el Adviento a partir únicamente de las oraciones colectas de la séptima semana del tiempo de Pascua que van marcando un itinerario espiritual en preparación justamente para el Pentecostés y lo mismo sucede en el tiempo de Adviento todo las antífonas las oraciones colectas las oraciones sobre las ofrendas las oraciones después de la comunión todo eso va marcando un itinerario espiritual y por eso quiero darles enfoque a esta Masterclass justamente para que todos aprendan a entender las liturgias de Adviento porque cuando estamos celebrando el Adviento y cuando estamos celebrando por el caso lo que sea la Juarezma la Pascua el Trío Pascual el tiempo ordinario incluso la realidad es que lo que celebramos lo celebramos en la Misa entonces hay que entender que estamos celebrando en la Misa para entender que estamos celebrando como hijos de Dios como miembros de la Iglesia y tienen una riqueza tanto espiritual como doctrinal todos estos tecnicos porque además es el principio del exorandi del ex credendi la norma de la oración es la norma de la fe o sea lo que reza la Iglesia es lo que la Iglesia cree que al mismo tiempo que se van comprendiendo todos estos textos eucológicos no solamente se desarrolla una espiritualidad sino que se acrecienta la comprensión de la fe así que hacer este ejercicio en Adviento va a ayudar a comprender más la liturgia y apreciarla y valorarla más y aprender a ponerle atención a todo lo que ahí sucede y a todo lo que se reza va a ayudar también a ir desarrollando una espiritualidad propia del Adviento y va a ayudar a comprender qué es lo que se está celebrando realmente porque la gran sorpresa es que el tiempo del Adviento no nos prepara necesariamente para la Navidad la mayoría piensa que el Adviento es la preparación para la Navidad pero la realidad es que la gran mayoría del tiempo del Adviento nos prepara más bien para la Parucía para la segunda venida de Jesús al final de los tiempos y solamente al final del Adviento lo que se conoce como Ferias Mayores del 17 al 24 de Diciembre ahí sí es cuando el Adviento decididamente nos prepara para la Navidad entonces hacer todo este desarrollo toda esta explicación va a ser un ejercicio muy rico que va a ayudar tanto a comprender nuevamente la liturgia el tiempo que se está celebrando a desarrollar una espiritualidad propia y a comprender qué es lo que verdaderamente la Iglesia celebra que por esa razón y dado que tengo bastante tiempo para preparar esa clase he pensado que quizás sería bueno escribir todo esto en un libro algo así como el libro de texto de la Masterclass que por cierto tiene ya su nombre se llama Ven Pronto Señor que es una impronta tanto con un fin inmediato ven pronto esta Navidad como también con un alcance teleológico es decir que apunta hasta el final de los tiempos ven pronto ya en tu segunda venida en la falsía y el nombre del libro en todo caso sería lo mismo justamente ven pronto Señor así que bueno hay tres opciones sobre la mesa vamos a ver qué sucede dime a ti sobre qué tema te gustaría que escribiera dime en todo caso porque ya sé que hay que decir escribe los tres escribe los tres bueno en qué orden te gustaría que los escribiera cuál te gustaría primero que escribiera el litúrgico sobre las de Siderio de Sideravi la novela Fumata Blanca o el libro para el viento Ven Pronto Señor déjame tus comentarios me dará mucho gusto leer y bueno aquí seguimos es el mismo camino que veníamos recorriendo pero ahora vamos en sentido contrario vamos de regreso ahora tengo el lago Sanamish a la derecha cuando te dije que íbamos a ir rodeando el lago tal vez te imaginaste que lo único que veríamos sería el lago pero no es realmente este el camino y puesto que ahí son casas entre el camino y el lago hay casas y sí si yo giro la cabeza puedo ver perfectamente el lago lamentablemente te digo la cámara la tengo fijada al pecho y no tengo la flexibilidad para girar y que lo puedas tú apreciar también pero como sea este es un camino que siempre me ha gustado mucho este fue por muchos años bueno no por muchos pero yo creo que por unos tres años este era mi camino diario al trabajo y de regreso y venía también en una motoneta no en una Vespa sino en la primera motoneta que tuve tuve yo antes una motoneta una Yamaha Zuma la tuve 19 años imagínate 19 años hasta que ya era el tiempo realmente de cambiarla fue por lo que hace poquito la cambié por la Vespa pero este era mi camino y aquí me vendía en mi Yamaha Zuma era muy divertido así que este camino lo disfruto tanto porque es bonito como porque me trae siempre muchos recuerdos allá vemos un hidroplano ojalá encontrara donde pararme para que pudieras tu ver el problema es que estoy en una zona donde hay muchas casas pero hay un hidroplano que parece que está a punto de acuatizar en el lago ya nos lo perdimos en otra ocasión como puedes ver es un camino despejado usualmente es un camino muy fluido salvo hace un par de años justamente en tiempos de pandemia que lo estaban pavimentando y era un verdadero problema cuando lo pavimentaron fuera de eso siempre ha sido un camino muy muy fluido dime también que te parecen estos videos si te gustan estos recorridos que hago en la Vespa comencé a grabar unos de hecho antes en la cuando tenía la Yamaha Zuma y fueron del agrado de muchos y por eso es que sigue haciéndolos ahora que cambié a la Vespa si te gustan si te gustan pues házmelo saber y seguiré compartiéndolos contigo alguien por ahí como que se molestó un día justo cuando empezaba a hacer los videos y me decía como exigiéndome como reclamándome mejor haga videos de diferentes iglesias bueno la realidad es que la vida que Dios nos da va también más allá de estar en la iglesia cierto y lo que yo le decía era a mí me encantaría ¿eh? ¿sabes a mí que me encantaría hacer? ir a Roma y en una motoneta hacer una serie especial visitando las grandes basílicas y recorrerlas por dentro explicarte todo el espacio sagrado contarte su historia mostrarte las reliquias que guardan y hacer todo ese recorrido en una Vespa en Roma como sería fantástico así que pues yo le dije a esta persona que me reclamó pues si tú patrocinas el proyecto yo he encantado porque la verdad es que aquí donde yo vivo es una realidad que las iglesias que tenemos pues vamos no es por menospreciarlas en lo absoluto pero como que no hay mucho que mostrar como que realmente no dan como para hacer una serie así quizás dos quizás tres no más así que para hacer un proyecto así tendría que ser fuera y no se supiera que el día de un fuerte patrocín por supuesto yo no tengo los recursos para hacerlo si los tuvieran me encantaría así que si alguien que está viendo este video y le gustan estos videos le interesaría algo así y tiene como patrocinar un proyecto pues escribanme porque sería fabuloso aquí lo pongo sobre las ruedas en caso de que alguien le interese y tenga manera de hacer esto posible pues ya estamos de regreso te he contado en otros videos de la vez que me tocó ver un venado que se atravesó y que lo arrollaron fue justamente aquí yo venía en sentido contrario y el venado se atravesó aquí al final de este camellón justamente aquí se atravesó entonces los arbustos no permitían ver venía un apico no lo vio y lo envistió en ese momento y pues el animal quedó en muy graves condiciones más adelante llegó una patrulla y alguno de los policías me tuvo que dar un tiro de gracia fue fue muy triste y lamentable yo venía ahí por donde viene ese vehículo precisamente desde ahí vi que se acercaba bueno que iba a cruzar el venado y me tocó verlo todo cosas que pasan en estas tierras y con esto amigos estamos llegando prácticamente al final de nuestro recorrido ya vamos a llegar al punto donde comenzamos esta grabación yo espero que la batería de la cámara haya dado para hacer toda esta grabación completa lo mismo que el espacio de la memoria son videos que suelen consumir mucho espacio de la memoria y que suelen gastar la batería muy rápido entonces no sé realmente cuánto pude grabar y no tengo manera de ver porque voy conduciendo así que espero que todavía sigamos grabando y espero que todavía sigas conmigo pero como te digo ya estamos llegando aquí al final de este trayecto y por ende también estamos por llegar al final de este video me agradezco mucho que me hayas acompañado espero que este recorrido haya sido también de tu agrado déjame tus comentarios y seguiremos en contacto en nuestros canales en nuestros programas acostumbrados se despide tu amigo Mauricio Pérez ¡Gracias!